Bienvenidos y bienvenidas al video del día de hoy, espero que estén bastante, pero bastante bien. El día de hoy hablaremos de un minisodio que se estrenó hace poco. Concretamente el minisodio es el de los tres cerditos, el cual ya hay resumen en el canal por si todavía no han logrado ver el minisodio. Y así puedan entender completamente la teoría del día de hoy, la cual también es una teoría que se me vino a la mente cuando vi el minisodio por primera vez. Ok, yendo al grano, básicamente la teoría trata acerca del tercer hijo de Bandit y Chili, el primer hijo que Bandit y Chili lastimosamente no pudieron tener. Así que bueno, suscríbete y deja tu like. También únete a mi grupo de difusión en Whatsapp, donde ahí comparto cositas de mi día a día con Bluey. Y únete al Discord de la comunidad de Bluey, donde ahí me puedes mandar dibujitos. Y para ya comenzar, suscríbete a mi canal secundario, donde ahora sí también empezaré a subir cositas de Bluey. Y ahora sí comencemos de una muy buena vez. Espero y les guste, ahora sí, comencemos. Ok, perfecto, comencemos con el tema del día de hoy. Como dije, la teoría proviene del minisodio Los Tres Cerditos, el cual es el minisodio número 6 de la primera temporada de Bluey Minisodios o Pequeñas Historias de Bluey. Como sabemos, Bluey Minisodios es una serie totalmente aparte de la de Bluey. Y con el estreno de esta nueva serie, ya nos han dado alguna que otra sorpresa. Cada minisodio tiene algún detalle. Por ejemplo, en el minisodio de animales, por fin se nos confirma la existencia de las arañas. Ya que Australia es un lugar con demasiadas arañas. Y realmente nunca habíamos visto una, bueno, de hecho, nunca hemos visto una todavía. Lo que vimos ahí simplemente fue la mano de Chili. O que también mencionan a los gatos en este minisodio. Otra teoría demasiado fuerte en la comunidad. Pero en el minisodio de Los Tres Cerditos se puede llegar a hacer una teoría demasiado interesante. Ya saben de qué trata la teoría. Pero les platico cómo es que nació. Y esto es literalmente al comienzo del minisodio. Como sabemos, es la hora de dormir para Bluey Bingo. Pero antes de eso, quieren un cuento. A lo cual Bandit les ofrece el cuento de Los Tres Cerditos. Y esta historia les gusta a Bluey Bingo. Y las dos aceptan. Pero esta vez, Bingo le pide a Bandit que cuente la historia divertida. Así que Bandit comienza la historia. Un día estaban los tres cerditos, llamados el primero llamado Jingo. Y cuando dice Jingo, voltea a ver a ya sabes quién. Obviamente, el cerdito llamado Jingo hace referencia a esta Bingo. Y el segundo cerdito se llamaba Gruy. Y cuando dice Gruy, ahora voltea a ver a esta Bluey. Obviamente también haciendo referencia a su nombre. Pero como sabemos, hay tres cerditos. ¿Y este tercero cómo se llama? Pues se llama Jimmy. Pero antes de decir el nombre del cerdito, Bandit se puso un poco pensativo. Hasta dijo textualmente Jimmy o algo así. Que por cierto, Jimmy también se llama de la misma manera en inglés. O sea, el idioma original. Lo menciono porque es importante que no le hayan cambiado el nombre en español latino. Pero bueno, casualmente Jimmy no aparece en esta historia. Porque Jimmy estaba en un curso de capacitación para el trabajo. Y pues bueno, gracias a esto se hizo una teoría. Una teoría que aparentemente no fui el único en pensar en ella. Ya que justamente ayer también me la comentaron. Y yo la comenté en un Bruticas el día en que se estrenó. Aparte, bueno, voy a contar la teoría que tengo. Algo con su tercer hijo. Claro. Que tal vez se iba a llamar Jimmy. Claro, porque los cerditos se llaman... Jingo, Gruy... Jingo y Jimmy. Y Jimmy. Oh, qué buena teoría. Ajá, puede ser que su tercer hijo... Bueno, su primer hijo, de hecho. Podría haberse llamado Jimmy o algo similar. Ajá, o algo similar que termina con mí. Así que básicamente sí, esa es la teoría. Bandit dijo el nombre de Jimmy porque así se iba a llamar su primer hijo. O Jimmy simplemente es una pista de cómo se iba a llamar. Por ejemplo, el nombre Sammy, ya que igualmente termina con mí. Si tienes más ejemplos de nombres, dímelos en los comentarios. Sinceramente, solo se me ocurrió ese. O también, obviamente, está la opción de que se lo haya inventado en el momento. De que el nombre de Jimmy no tenga nada que ver con su hijo. Aquel primer hijo o hija que Chili perdió. Pero como dije, simplemente es la teoría. Aunque también créanme que John Brune es muy inteligente. Y sin problema alguno pudo haber metido esta referencia en este minisodio. O por lo menos darnos una pista de cómo se iba a llamar este primer hijo. Saben, esto sería demasiado bonito. Porque esto significaría que este primer hijo sigue en la mente de Bandit y Chili. O por lo menos en la de Bandit, como ya vimos. Y que lo siga teniendo presente se me hace muy bonito. Obviamente, en el caso de que la teoría sea cierta. Aparte, también sabríamos que este hijo iba a ser niño. Por el nombre de Jimmy. Y si el nombre no es Jimmy exactamente, pues ahí ya no sé qué sería. No me sé nombres que terminen con mi y solo Sammy. Como dije, perfectamente John Brune, el creador de Bluey. Pudo haber hecho esto totalmente a propósito. Como cuando conectó el episodio de Ave de Palo con The Sign. Y no estoy hablando de que Bandit estaba raro en este episodio por la decisión de trabajo. Sino la escena en la que Bandit lanza todo lo malo que llevaba encima hacia el mar. Esto conecta con la escena en la que lanza el cartel en The Sign. Supongo que obviamente sabían esto, pero es un ejemplo. John Brune sabe conectar bien las cosas. Y este minisodio puede ser un ejemplo. Algo tan pequeño, pero que significa mucho. Así que dime, ¿tú qué opinas? ¿Te parece que Bandit mencionó el nombre de su primer hijo en este minisodio? ¿O crees que simplemente es un nombre que se inventó? Ya sabes, dime tu opinión en los comentarios. Bandit y Chili son muy buenos padres. Y no dudo que sigan teniendo en su memoria aquel hijo o hija. Que sigan guardándole un lugar en su corazón. Y que lástima porque se perdió de los mejores padres del mundo. Y Bandit y Chili tal vez de un hijo muy bueno. Pero él o ella le decidió dar el espacio a Bluey Bingo. Ok, paro porque si no voy a llorar con esto. Ojalá algún día podamos saber un poquito más de él o ella. Por ejemplo, como se pudo haber visto. Tal vez con algún boceto de Jon Brun. Pero bueno, si llegaste hasta esta parte del video, comenta Bingo. Para saber quiénes llegaron hasta acá. Y ahora sí pasemos con los agradecimientos a los miembros y boosters del canal. Que siempre están aquí. Gracias a 31 Minutos CBA, gracias al chatos, gracias a Rolay, gracias a Bluey Community y también muchas gracias a Benja. Se agradece mucho que sean miembros de YouTube. Y ahora pasemos con los boosters del Discord. Gracias a N-Helf, gracias a Fekanolik, gracias a Inonreal y también muchas gracias a Wolverine Tix. Se agradece mucho que sean boosters del Discord. Y ahora pasemos con los dibujitos del día de hoy. El primer dibujo del día de hoy es de Día y es realmente muy bonito. Tengo flores en la cabeza como en el episodio de Design o el cartel. Es demasiado bonito cuando me dibujan con ese aro de flores. Muchas pero muchas gracias Día. El siguiente dibujo al igual es de Día y es muy porque muy tierno. También uno de mis favoritos. Me hizo a mi pequeño junto a un peluche de Día. O sea, de ella misma. Es demasiado tierno. Muchas pero muchas gracias Día. Te quedó demasiado bien. Y el último dibujo del día de hoy es de Luz. Y me encanta mucho. Soy yo mirando hacia arriba con los ojos brillosos. Está verdaderamente muy precioso este dibujo. En serio que muchas gracias Luz. Al igual gracias a todos los que me hacen dibujitos. Lo aprecio mucho. Y antes de terminar, quiero avisar que ya subí video a mi canal secundario. Por si lo quieren ir a ver. El link está en la descripción. Y habiendo dicho esto, creo que es momento de ir terminando con el video del día de hoy. Espero y en verdad les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ahora sí, bye bye.